Chicos, que no quepa duda que ya venimos del anuncio nos vamos a poner unas plantitas estas que quiero sacar las cosas que me da Dave, pero no puedo no puedo Dave no sé por qué, estoy pensando en que no voy a poner Neofan si, si voy a necesitar no tengo espacio para poner de mitad ahora así que, vamos a ver si podemos con este equipo con lo que tenemos vamos a intentar pasarnoslo porque para eso es plata contra Zombs ojalá pueda pasarme las tres banderas bueno, ya tenemos los cuatro muertos voy a ir poniendo algunos Neofares ir poniendo algunas dos hileras de, aunque sea algunas setitas de los anguitos pequeñitos ok, vamos a plantar una planterna que la va a proteger una seta miedica que también va a estar protegida por otro así voy a poner un Neofan para poder plantar y ojito chicos ojito nos va a venir Zombies del Fin también Zombies de Globo así que hay que estar atentos no, Zombies del Cono Zombies del Cono Zombies del Cono no lo escuché nos viene Zombies del Cono vamos seta miedica vos por eso lo mato lo mato ok ya tenemos las setas las setas miedicas la planterna protegida así que voy a ir plantando las costas en el agua que es lo que cuando se en el agua vamos a setar el agua y espero que no me decepcione de poner esa plantel no justamente no me digas que me muerde no me mordí no me mordí ahora creo que va a venir un zombie del fin con un zombie de globo no me mordí no me acuerdo muy bien así que recuerden chicos que estamos enaventurados así que las cosas se pueden complicar no más como un zombie del fin ya empiezan a venir zombies de del fin gracias por el chocolate gracias por el chocolate maten a los zombies del fin matenlos ves ahí se ven uno de globo no me va a venir otro de globo estuve practicando este nivel pero no me animé a hacer un globo lo reinicié y me empecé a grabar yo casi vamos por la segunda oleada a T mira porque la verdad que necesitamos la ayuda de esta no hacer que la música acá chicos les estoy avisando que están no sé si se va a escuchar el ruido pero de fondo me vienen a hacer el ruido que puede ser me vienen a hacer el ruido me ponen con el equipo de música me ponen esta música ok siguen viniendo zombies del globo zombies del globo y eso me está haciendo buscarme 100 soles en los tres voladores ya casi tenemos tres filas de setas miédicas así que ya estamos ahora lo único que hace falta es poner más setas miédicas tipo decía la única recomendación setas miédicas aunque la verdad las setas miédicas nos están ayudando mucho lo único que hay que fijarse es que por favor las setas miédicas no se le acerquen a ningún zombie porque si no no paren de venir zombies del globo zombies del globo no paren de venir zombies del delfín hay hay minotro el globo ooooh 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 chicos chicos no casi terminamos el nivel новые ooooh ooooh viene otro zombie del globo viento y con el viento se va Eh, viene el doble zombi, eh. No, no, no puede ser. No, puse muchas zetas miedicas y ahora esas zetas miedicas no están podiendo enterrar. No se me recargan más estas cositas que valen cero, que se ponen en el agua. Por favor que dejen de venir zombis, el globo y el delfín. Se los están guardando para la última oleada. Le voy a poner para que apenas llegue el delfín. Salte. ¡Un abejorro! ¡Un abejorro! ¡Un abejorro! ¡No! Se sale corriendo. Chicos, no dejé de grabar. Un abejorro en mi habitación, donde estaba grabando. Bueno, chicos. ¡Ahhh! ¡Ritas! Para ti puse una explotonuez. ¡Vamos! 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 Cerrar el vídeo. ¡Ahhh! Casi al fin estos zombis se mueren, kupon zetas... Ok chicos, superamos el nivel 4 con... Mucha dificultad Y al final, se me vino un abejorro en mi habitación Y yo salí corriendo Así que, iremos por el nivel 5 chicos Pero en el siguiente video Espero que les haya gustado este video Danle un like, suscríbanse Y chau